Pues bueno amigos, vamos a aprovechar para probar la cámara térmica en las calles Ciencia ficción, una película de Alien o algo así ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a salir a probar el Doji S98 Pro Como pueden ver, un teléfono bastante alienígena Chequen el unboxing porque va a estar bien interesante Y si quieren comprar un teléfono como este, abajo les voy a dejar toda la información Pues bien amigos, vamos a darle con todo a este unboxing Vamos a ver que nos envió Doji Wow, ¿qué es esto? Yeah, un regalo No sé que sea amigos la verdad Ahorita lo vamos a abrir, vamos a ver que hay adentro Acá tenemos una pequeña carta de Doji Viene sellada como pueden ver Dice gracias Órale, eso está bastante chido Y por acá tenemos Yeah, por acá está la máquina, el S98 Pro Bien amigos, yo estoy en shock porque es la primera vez que me envían una especie de regalo para unboxing La neta no sé qué hacer Estoy en terreno virgen O sea, viene tan bien envuelto que no tengo ganas No tengo ganas de abrirlo Así que, ¿qué hacemos? Bien, ya casi lo logramos Pero pues tenemos que Tenemos que ver qué hay aquí adentro amigos Bien, vamos a ver por qué tanto misterio Siga habiendo misterio porque La caja realmente ni siquiera se ve Que venga rotulada Están listos para el momento Tiene como Es como una de esas cajas que tienen imán No puedo creerlo, más misterio aún No puede ser ¿Qué es esto, güey? Son unos lentes de mosca Vamos a ver cómo se ven ¿Como de alien o qué? ¿Qué pedo con estos lentes, güey? Ey, ey, yo, yo, yo La verdad no me esperaba unos lentes así Esperaba a lo mejor un accesorio para el teléfono Pero vean esto Qué loco, ¿no? Bien amigos, ahora de dejar el misterio a un lado Vamos a abrir la cajita del Doji Bueno amigos, así se ve la caja con los accesorios Nice Chequense esta maquinota Aquí podemos apreciar El lado lateral Me parece que es metálico Por acá La entrada del SD card Este es el botón que puedes básicamente Customizar En las esquinas Acabado metálico Toda una máquina de guerra, amigos Vamos a configurarlo Y vamos a ver qué tal funciona Pues bien amigos, acá en estos sobres Tenemos Tenemos el screen protector Que es básicamente Pues el protector de pantalla Por acá tenemos las garantías Y por acá tenemos Pues otro protector de pantalla Me parece Todavía no se acaba lo bueno amigos Chequen Por acá viene el manual Pero aquí abajo Aquí abajo y camuflajeado Que yo no lo podía ver Pero ya lo vi Viene otro case Con lo que parecen aquí unas patitas de araña Pero no lo son Supongo Ok amigos Algunos olvidaron Que también teníamos un sobre aquí Como les digo Este tipo de cosas Hasta O sea No te dan ganas de abrirlas Porque Porque dices Que bien envuelto viene esto No lo quiero arruinar Aquí dice Querido amigo Gracias por su interés En nuestro Douji S98 Pro Nosotros lanzamos Este Modelo Conmemorando Nuestro Aniversario Esperen El sobre misterioso Aún se pone más misterioso Ok Por esto Nos enviaron Una USB Que buen detalle La neta Se ve bastante chida Pues bien amigos El día Está bastante lluvioso Está chido Está ideal Como para hacer pruebas Con el teléfono Vamos a probar la cámara Aunque hay muy poca luz Estoy seguro Que va a dar Un buen resultado Y pues Que les puedo decir amigos Tenemos que ponerlo a prueba En todos los lugares Que encontremos Esta agua No se ve nada limpia Amigos El día está bastante chido Para seguir con esta reseña Del teléfono Vamos a hacer unas pequeñas tomas Antes de que se vaya la luz No se vea la luz Mira la luz No se vea la luz Solo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Toc Vamos a ver ¡Wow! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yeah! Pues bueno amigos, vamos a aprovechar para probar la cámara térmica en las calles Vamos a checar ¿Qué tal está la temperatura por acá? Parece que estoy en una película de ciencia ficción En una película de Alien o algo así Pues bien amigos, el Dow G S98 Pro tiene un diseño inspirado en un Alien Obviamente, como les dije al inicio del video Es un teléfono muy resistente con obviamente una batería que dura hasta 10 horas de juego Son 6000 mAh de batería Resistente al agua también Con grado militar IP68, IP69 Cuenta con triple cámara Una de 48 megapíxeles Una de visión nocturna de 20 megapíxeles Obviamente la de visión térmica con Android 12 Cuenta con un procesador Helio MediaTek E96 Sensor de huella Y Face ID Pues bueno amigos, esta pieza blanca nos va a servir para retirar o extraer la memoria SIM O la memoria de la memoria externa Como pueden ver Bien amigos, acabamos de instalar aquí este juego Los gráficos se ven bastante buenos Yeah Por fin me salió No, 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 no Chulip Oh no Va a acabar conmigo Oh no Bueno Bueno amigos, aquí estamos probando la cámara de visión nocturna Estamos aquí en mi escritorio haciendo algunas tomas Como pueden ver Se ve la nitidez bastante chida Están las luces 100% apagadas Y el sensor la detecta pues muy bien Y bueno amigos, espero que les haya gustado la reseña de este teléfono Ya está disponible en el mercado Ya está por salir en unos días más Les voy a dejar toda la información que necesitan de este dispositivo Así como todas las referencias Y pues bueno, nos vamos Vámonos Bueno amigos, esta cámara la verdad está bastante útil Sobre todo si quieres saber Pues que áreas de tu casa están más calientes, ¿no? Por ejemplo aquí vamos a encontrar a la pequeña Michi Irradiando calor Sus 34 gradotes Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!